Soy Goku, guerrero Saiyajin, defendiendo la justicia voy Soy tu amigo y lucharé a ser fin, con pelleta, fricel y sabón Krillin apoyará, nadie nos vencerá, el báculo sagrado nos ayudará Kamehame, 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 Kamehame Soy Goku, guerrero Saiyajin, defendiendo la justicia voy Soy tu amigo y lucharé a ser fin, con pelleta, fricel y sabón Krillin apoyará, nadie nos vencerá, el báculo sagrado nos ayudará Kamehame, 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 Kameh ¡Suscríbete al canal!